Estas en la página oficial, pura raza saxofonera No hay nada que se compare, con la magia que me entregas en tu sonrisa Es el tierno y dulce timbre de tu voz, que me derrite el corazón Y es la razón que en mis mañanas sale el sol No te quiero, me pintan el día, si acaso está gris Empeñaría mi alma, con tal de verte, sonreír Besos en tu boca, yo te juro que, podría hasta volar Hasta dañar el cielo, con la punta de los dedos Y sin exagerar, para mí eres perfecta y no imaginas que tú logras provocar Cuando dices me amo, mis zapatos despegas del suelo Y me invita a volar Te invito a vivir la vida de la mano de este loco Que nunca tiene un centavo a su favor, y hasta con puntillos rotos Pero de algo estoy seguro, no hallarás en el mundo quien te quiera más Pues te he cambiado hasta el nombre y desde ahora tú serás Mi bonita No me digas que ya le dijiste que sí No me digas que ya te olvidaste de mí ¿En dónde quedó aquel gran amor que decías tenerme? No me digas que ya te acosaste con él Y que ya le entregaste el sudor de tu piel ¿En dónde estarán las noches de hotel? Mi amor cada viernes ¿En dónde quedó el corazón que pusiste? ¿Un día en tus manos donde respondiste? ¿A dónde aceptaste todas las promesas que nunca cumpliste? ¿En dónde quedó la pasión que me diste? ¿En dónde enterraste mis bromas, mis chistes? ¿Cómo te olvidaste tan pronto de todo? ¿A poco pudiste? Apuesto a que no sabía hacerte el amor Como yo te lo hice Aquí en la casa en las mañanas Se suicida algo importante, nunca me duda de que se me extraña Sobran razones para ir a buscarte, es mi escondite favorito el tiempo Y las agallas se pasan de frente, la soledad ha sido un remitente Y aquella ausencia nublada de miedo, es tan difícil volar bajo la lluvia y con las alas rotas Pero no está más cabrón, mi libertad descansa y nadie la nota El retroviso y el automóvil extraña tu cuerpo El asiento de atrás y de tu sudor ahora está sediento El alojín del patio extraña tus huellas de tus pies descalzos Y el mismo viento empuja tu columpio viejo debajo de aquel árbol Tus brazos en la nevera se aquebrantaron de frío La sombra de tu silueta me provoca aunque te has ido Pura raza saxofonera Sabía que vendrías un día a buscarme, te salieron las cosas al revés Con el primer idiota que te fuiste, nunca te valoró como mujer Te sigo conociendo más que nadie, contando tus virtudes y defectos De los pies a las puntas del cabello, conozco cada parte de tu cuerpo Pero el pasado ya pasó, para que vienes a buscarme Te pedías tiempo y yo te regalé un reloj Ya no me busques porque es demasiado tarde ¿Dónde ha quedado la noción? Que según tuyo merecía Querías tu espacio y por eso te di el adiós Lo que fue tuyo hoy será tu fantasía Estás en la página oficial Pura raza saxofonera Saben, tuve tantos trabajos Fui lavaplatos, mesero y cocinero León y albañil, ayudante de mecánica Uno y luces cualquiera Pero ahora, les quiero contar de cuando era taxista Un día, un joven me abordó Y me dijo Hey chofer Písele al gas Tanto sin verla ya no aguanto más Párese por favor Voy a comprar flores para mi amor Y fui manejando A su mando Y él cantando Seguí, sí, 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 manejando Y él cantando Y él cantando Con tus flores Y antes de dar mi frente Súbale a esta canción Pa' que se oiga bonito Con tu piel, tu olor Aquí estoy Mirando hacia la nada En mi habitación Soñando a cada instante Con tu dulce voz Tu piel, tu olor Y aceleran los latidos En mi corazón Eres para mí El aire que respiro Y que me hace vivir Un río de agua fresca La lluvia de abril Eres mi existir Eres mi existir No hay duda Que estás hecha para mí Eres el remedio perfecto Para curar mis defectos Un beso que quiero Me lleva al cielo Con solo verte soy feliz Cariño mío Eres tú mi destino Cambiaste mi vida Desde que estás conmigo Como tú No hay nada igual Por siempre te voy a amar Cariño mío Son tus labios mi abrigo Que calientan mi cuerpo En las noches de frío A tu lado yo quiero estar Esta vida y otra más O hasta la eternidad Síguenos en Facebook y Youtube Como Pura Raza Saxo Polera Yo quiero ser tu ser Que colorea todas tus mañanas Quiero abrigar tu piel Con el calor que sale de mi alma Quiero saborear tu miel Y esconderme adentro de tu cama Quiero ser atardecer Y reposar el sol en tu mirada Y recorrer cada rincón de tu morida Y a media noche Siempre un sueño Hacerte mía Yo quiero ser el motivo De tu deseo preferido Voy a subirte hasta el cielo Cuando te robe un beso Yo quiero ser el camino Que te llevará a mi destino Ser la llama de tu hoguera Quiero amarte a mi manera Y como te quiero mamacita Tienes chicos Sabiendo lo mucho Que la amada la dejé partir No supe decir Lo que la quería Por eso la perdí Y ahora yo estoy pagando Por mi gran error Por no saber decir las cosas Perdía mi amor La dejé partir solo por orgullo Y aunque mi corazón Y aunque mi corazón ya era suyo La dejé escapar La hice llorar No me perdonará No me perdonará No me supe dar lo que se merecía Por eso se va Y le dije adiós Y le dije adiós Y le dije adiós La dejé partir La dejé escapar Sabiendo que sin ella no podría vivir Y le dije adiós Y le dije adiós Ese fue mi error La dejé escapar La dejé escapar Sabiendo que su partida se llevó Mi corazón Energy Energy Parece mentira No puedo creer Que hoy otros casos Te brinden placer Creí en tus palabras No puedo aceptar Que como un idiota Me fui a enamorar Me he quedado solo Triste y tinto amor Desde aquella noche Que dijiste adiós En que eras mía Que tú me amarías Que nada en el mundo Me separaría De ti De tus ojos O de tu forma de besar De ti De tu sonrisa Que hoy no puedo olvidar Por ti suspiro yo siempre Por ti suspiro yo siempre En al recordar Síguenos en Facebook y Youtube Como pura raza Saxo Ponerá Eres la flor más hermosa De todos los jardines Un cuerpo espectacular Y unos ojos de Dios Te mirar Te miras super hermosa Con tu cabeza Yo suelto Como una serie Para robarte Un beso de tus labios Quiero decirte mil cosas Cerquita tu oído Y demostrarte que te amo Con todo mi amor Tengo tanto que ofrecerte Mi boca y mis brazos Si me dieras Si me dieras un momento De tu atención Y es que no puedo compartirte No, no, no Que me aceptes Te ruego amor Oh, no Ya no aguanto sin verte Me muero por tenerte Por siempre aquí a mi lado Andelemeño Andelemeño Ya vas saliendo del olivo compadre Y vaya y levante el compa Mueve y el tepetate No se lo olviden pasar acá por mi El compa Alex Y de aquí nos vamos Hasta Carbonera A recoger al compa Mike Y luego pasamos al compa Carlitos Allá en Cerrito de Zavala ¿Qué le parece primo? Y que se oye lo bonito Mi energía no seña Escuchas la mejor música De la página Pura raza saxofonera El mundo fue solo de los dos Y para los dos Su hogar Unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor En su respuesta sí Y para su dolor Un solo fin Él se fue Los cabellos pintados de gris Ella dijo Ella dijo de cuidar Las flores del jardín Y le decían Ven Tenemos que vivir Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron Ven Y ella mi trono señor Ya lo ven Y yo no estoy loca Estuve loca Estuve loca Pero fue por amor Y Andele Sánchez Y hasta joya de luna compadre Y que se oiga bonito Mi energía norteña Hermosa como todo hay dos Pues eres una en un millón Difícil encontrar como una joya De aquel tesoro de gran valor Las horas se me pasan de volar Cuando me miro en el reflejo de tu mirada Me pierdo adrede al laberinto de tus labios Y aunque sea la salida No quiero escapar Gracias al cielo Ya encontré mi trébol de buena suerte Todas mis oraciones Yo supo escuchar Pues sabe de antemano Que no soy tan fuerte Él te mandó aquel ángel Que me va a cuidar Si existen otras vidas Me encantaría conocerte Cruzar nuestros caminos Una vez más Y él reconocería El calor de tu mano Sin pensarlo dos veces Te volvería a amar En el voz En el voz Que el privilegio Coincidir contigo Llevar tanto a dos Tus caricias en mi piel Es un honor Con tus besos Aprendí a ver Las estrellas Con los ojos cerrados Te abracen Te abracen fuerte a tu alma De seguirte enamorando el resto de mi vida Tu despedida Te espera una vida Por lo alivio diferente Adiós Adiós a las locuras Adiós a las locuras Y las aventuras De casas El viernes Apaga el teléfono Que empiece el juego Que voy a tatuar mi nombre Por tu cuerpo Haré de mis labios Que hagan ver el cielo Por más que te beso Y confines mis besos Mis manos Conocen el rincón perfecto Donde tu enloqueces Y explota el deseo Te puedo apostar En tu luna de miel Que rasque en su lugar Que esté yo entre tu piel Entrellate en la noche entera Que hoy conmigo Vas a festejar Tu despedida De soltera Tienes mi voz Y que se oiga bonito También en tianocleña Fuiste el esclavo Del engaño Y deslaste En una cama Al suelo y por la pared Pero con él Tendrás que hacerte la inocente Aunque mueras Porque aprendas Lo que yo Sabía hacer Apaga el teléfono Y que empiece el juego Que voy a tatuar mi nombre Por tu cuerpo Haré que mis labios Me hagan ver el cielo Y por más que te besen No olvides mis besos Mis manos Conocen el rincón perfecto Donde tu enloqueces Y explota el deseo Te puedo apostar Que en tu luna de miel Que rasque en su lugar Estrello entre tu piel Entrégate la noche entera Que hoy contigo Vas a festejar Tu despedida De solteras Tu despedida De solteras De solteras Síguenos en Facebook Y Youtube Como Pura Raza Saxofonera No Gracias por ver el video